Para todas las personas que aún cobran su pensión para el bienestar de las personas adultas mayores con tarjeta Bancomer, es necesario realizar el cambio a la tarjeta Banco Bienestar a partir de hoy hasta el 30 de abril para continuar recibiendo su pago. Ruiz Uribe, delegado federal único en Baja California, informó los requisitos necesarios para poder realizar el cambio. Tienen que acompañar la identificación oficial vigente con fotografías, que puede ser la del INAPAM o puede ser la del INE o el pasaporte. La meta es entregar 11.430 tarjetas en Ensenada, 22.592 en Mexicali, 429 en San Quintín, 2.570 en Tecate, 2.027 en Playa de Rosarito y 32.871 en Tijuana, lo que da un total de 71.919 tarjetas entregadas. El delegado federal Ruiz Uribe señaló que todos los derechohabientes que cuenten con esta tarjeta no pagarán consultas de saldo ni retiro de dinero en efectivo. El presidente tomó la decisión del Banco de Bienestar para que fuera el centro de operación de todos los programas sociales, pero también para que no me cobraran tantos derechos de uso a las personas o para que no les tuvieran el dinero. Esta tarjeta se entregará personalmente a los derechohabientes. En caso de que la persona mayor no pueda trasladarse, un familiar puede llevar la documentación necesaria y agendar una visita domiciliaria y después personal de la Secretaría de Bienestar entregará la tarjeta en el domicilio de la persona. Con imágenes de Jesús González, reporto para Primer Sistema de Noticias, Ixchel Gómez.